Buenos días, hoy estamos aquí en Puerto Marina, Benalmádenas, y hoy vamos a probar un paddle surf de ola. Lo que vemos en la bolsa, que la verdad que es bastante pequeña, no pesa mucho, solamente 7,5 kilos y tiene una parte para poner el inflador y otra para el rem. Como veis es súper fácil de transportar, sencillo, bastante cómodo y no ocupa mucho espacio. Ahora lo que vamos a hacer es montarla y nos vamos a la bolsa. Lo que nos incluye la bolsa serían las tres quillas y el leash, que como vemos es bastante resistente. Si alguno os ha interesado en comprarla, en Decalongo o Almar están disponibles. Normalmente las tablas de paddle surf van infladas a 15 psi, pero no es tan específico que es de ola y ni inflada a 17 psi. La forma es bastante fácil, tenemos primero un tapón de seguridad y luego la válvula de inflado. Presionamos para sacar el aire y pulsamos para bloquear la salida del aire. Como veis un solo 4 minutos, ya le hemos metido 17 psi. La bomba de inflado de Tiwi infla hasta 20 psi. Es de doblación, es decir, que infla tanto cuando sube como cuando baja. Una vez que quitamos esta válvula, infla solamente cuando baja. De tal forma que cuando subimos no hacemos ninguna fuerza y cuando bajamos metemos toda la presión del aire. A diferencia de las tablas convencionales del paddle surf, esta de aquí específica de ola tiene un rocker más pronunciado. Y luego aquí la parte del tail es mucho más estrecha. A diferencia también del grip, donde incorpora un pequeño tacón y también tres quillas para tener un mejor agarre en la ola. Al igual que esta pequeña goma de aquí, que lo que hace también es que agarre mucho mejor en la pared de la ola. Para poner las quillas es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el tapón está completamente limpio, es decir, sin arena. Para ponerla es totalmente sencillo, lo único que tenemos que hacer es introducir la quilla y pasar esta pequeña de tina. ¿Vale? Que haría de tope. Ya por último lo que nos quedaría sería poner el leash y el agua. Para poner el leash nos lo encontraríamos de esta forma. Lo que tenemos que hacer es quitar esta. Pasar la cuerda por medio. Volver a pasar esto. Y ya cuando lo cerraríamos. Vamos a ver qué tal el día de hoy. Es mi tercera o cuarta vez haciendo paddle surf y la primera haciendo paddle surf específicamente en olas. Así que a ver qué tal. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.